¿Sabías que en el sistema penal acusatorio, el tribunal de juicio lo conforman tres jueces encargados de valorar las pruebas tanto de la defensa como del fiscal y deciden en oralidad sobre la inocencia o culpabilidad del acusado? Durante la audiencia se practican las pruebas de forma pública, con igualdad de oportunidades y la decisión es inmediata e imparcial. Esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo.